Sí, entre un 25 y un 30% con respecto al año pasado, increíblemente. En realidad hace unos años que vienen con ese incremento y lamentablemente es así. La librería por lo general suele aumentar en octubre, en noviembre, cosa que nos agarra a nadie desprevenido. Más o menos ese es el porcentaje. Algunos artículos malos, otros menos, pero en un término medio. Por ejemplo, las hojas han subido bastante, los cuadros no tanto, las lapiceras no tanto. Los clientes míos vienen y hacen la compra de la lista. Después durante el año van reforzando lo que haga falta, pero muchísima gente viene con la lista completa. Por ahí hay gente que compra algo, por ejemplo, o gente que compra en enero, después también compra en febrero, con el otro suelito y así. Pero por lo general compra casi todo. Y sí, en la gran mayoría, principalmente todo lo que es soporte papel, lo que es respuesto de hojas, cuadernos, eso es lo que más tuvo incremento. En realidad, en general, ha sido un incremento en todos los artículos, pero se destaca la importancia en esos. Y estamos tratando de hacer los combos según las listas de materiales que ha dejado acá el primario. Tratando de hacerles un descuento y darle la posibilidad de que la gente lo pague en cuota, para no tener que usar las tarjetas, ya que sabemos que tienen que usarlas para otros artículos, como la ropa, como las zapatillas. Entonces, bueno, tratamos de darle esa facilidad al cliente, de que pueda ir pagando, y si no, también de poder usar la tarjeta hasta en seis cuotas. Hoy, la verdad, con todos estos ajustes se nos ha complicado hacerle otras promociones como en años anteriores, pero tratamos de que sea lo más accesible posible. Sí, la verdad que lo que tratamos de hacer es, en base a las listas de los colegios, traer básicamente lo más importante e imprescindible, y traer variedad en cuanto a las marcas, justamente para poder satisfacer las necesidades en base al presupuesto de cada familia. En cuanto al pago, puede ser de conto efectivo, y si no, tenemos a través del mercado pago las diferentes tarjetas que se puede acceder a través del mismo.